¿Cómo no? Claro que sí, seguimos dedicando las bonitas canciones, claro que sí, ahora por acá en Michoacán, que nos pidieron un bonito corrido, no lo traemos mi compa en mente, pero de todas maneras por aquí lo escribimos y lo vamos a cantar para mi compa Chayán, muy en especial de su compa y esto dice... Más chapo que no sea bravo, así lo dice el refrán, otra vez se ha comprobado, con el chapito Guzmán, pasó por puente grande. Por te iba, pa' culacá. La gente de Sinaloa, anota su primer gol. a la nueva presidencia y el señor Vicente Fox no se deshizo a los gringos hacerle la extradición la fuga estaba planeada sin riesgo de fracasar así trabaja lo grande como el chatito del mar si vas todos un milloncito pero ya está en libertad Coraje se escucha una banda y por más cajaraquea el gente del medio de mayo que acompañan a Guzmán ¿cómo te va a ir a Guato? con el prozón de Culiacán Con el regreso del Chapo, la empresa de surcreción Hay gente muy preocupada, porque el Chapo ya volvió Eslabón de la cadena Y compadre del Señor El Chapo, ya no es el Chapo, solo sabe quien es el Así que busquen a otro, que se les parezca bien Porque al verdadero Chapo Solo volverán a ver Eso, claro que sí, ahí quedó corrido Este gran señor, claro que sí ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!